¿Qué es la hipoperfusión tisular? Lo cual al final lleva a la A llamada acidosis metabólica, ¿no? Acidosis metabólica porque va a predominar el metabolismo anaeróbico. Esto altera el metabolismo celular y por lo tanto lleva finalmente a la falla orgánica, ¿no? A la falla orgánica. Entonces, eso viene a ser el estado de shock como tal. Acá es importante diferenciar los tipos de shock. ¿No? Puede ser por falla de volumen, en shock hipovolémico, o sea, por el contenido. El shock en la cual falla el corazón, ya sea en su sístole, shock cardiogénico, o en su diástole, shock obstructivo. O problema de los vasos, ¿no? Llamado shock distributivo, donde hay una vasodilatación generalizada. ¿No? Entonces, vamos a describir los tipos desde el punto de vista fisiopatológico. Cuando a ti te pregunten el más frecuente de los tipos de shock en el adulto, el más frecuente es el distributivo. Que como les había mencionado, miren, es por una vasodilatación. Los vasos sufren una vasodilatación generalizada. Entonces, los vasos, al hacer una vasodilatación generalizada, ¿qué es lo que cae? La resistencia vascular periférica. ¿Qué es lo que cae? Porque hay una vasodilatación generalizada. En compensación, el gasto aumenta. Porque tú sabes que gasto por resistencia es presión. Entonces, el gasto en compensación aumenta. Por eso a este le llamen el shock con piel caliente. Es el diferente, porque es el único en el cual el gasto va a estar aumentado. Y no hay congestión. Por eso la presión capilar pulmonar, la presión venosa central, están normales. ¿Correcto? La presión capilar pulmonar, que evalúa la congestión de los pulmones, y la presión venosa central, que evalúa la congestión sistémica, están normales. Porque en el shock distributivo no hay congestión. ¿Ya? Causa más frecuente en el adulto, sepsis. Es la causa más frecuente. Les han preguntado el shock distributivo. Recuerden, la sepsis más frecuente es el foco pulmonar. ¿No es cierto? El foco pulmonar. Las neumonías. Sobre todo las intrahospitalarias, paciente en UCI, etc. ¿Quién más genera el shock distributivo? Vasodilatación generalizada. La anafilaxi. Que es la reacción alérgica grave, severa. La falla suprarrenal, ¿correcto? La falla suprarrenal. O síndrome de Addison. O el paciente pulitraumatizado en este sentido a nivel cerebral. El tex severo. Es decir, si te preguntan dentro de dónde está el shock neurogénico. Un trauma vértebromedular. Un trauma encefalocraniano. Entonces, el shock neurogénico está dentro del distributivo. Cuando falla el corazón, shock cardiogénico, shock obstructivo. ¿Cuál es la diferencia? En el shock cardiogénico falla la sístole. Falla la contractibilidad propiamente. En el obstructivo falla el llenado. No se puede llenar el corazón. O sea, falla en la diástole. Entonces, ¿cuál va a ser el común denominador? Como falla el corazón, el gasto es el que cae. Eso es lo que cae. El gasto. Ya sea por falla en el llenado o falla en la contracción. Y en compensación, si el gasto cae, ¿quién aumenta? Miren, la resistencia, ¿no? La resistencia tiene que aumentar o estabilizarse. Ese es el mecanismo compensatorio. Pero la gran diferencia, tú debes pensar en una falla del corazón cuando hay congestión pulmonar. Entonces, el pulmón está congestionado. Por eso la presión capilar pulmonar va a estar aumentada. Va a haber congestión sistémica. Porque la presión menosa central está aumentada. ¿Te das cuenta? Entonces, este es el típico shock con piel fría, ¿no es cierto? El shock cardiogénico, como va con gasto bajo, es con piel fría. Pero hay crépitos en los pulmones. El pulmón está húmedo. Hay injurgitación yugular, edema de miembros inferiores. Es decir, hay congestión. Cuando te den un cuadro de shock y te hablan de congestión, ya sea pulmonar, sistémica, ahí piensa en shock cardiogénico. O cuando falla el llenado, el shock obstructivo. ¿Cuál es la causa más frecuente del shock cardiogénico? El infarto, ¿no? El infarto del shock cardiogénico. ¿Cuándo un infarto genera shock cardiogénico? Cuando el ventrículo izquierdo se necrosa más del 40%. Recuerden que la descompensación hemodinámica en cardiopatía isquémica dependía de la extensión de la necrosis, ¿no? Mientras más extensión, más descompensado. Por eso, un infarto que necrosa el ventrículo izquierdo más del 40% va a generar shock cardiogénico, ¿no? Cuya mortalidad llega al 90%. Hay que tratar rápidamente. Problema eléctrico, las arritmias, la falla cardíaca, etc. ¿No? Pero la causa más frecuente, infarto. En el caso del shock obstructivo, ¿quiénes afectan el llenado? Taponamiento cardíaco, ¿no? Con su triada de Beck, hipotensión, ruidos apagados, injurgitación yugular, neumotoras a tensión, tromboembolismo pulmonar, pericarditis constrictiva. Esas son las causas que afectan el llenado del corazón, ¿no? El llenado, la diástole del corazón. Y luego tenemos finalmente el shock hipovolémico. El shock hipovolémico, que es el más frecuente en pediatría, recuerden, en adultos, el distributivo destaca. En niños, el hipovolémico, ¿no? Por pérdidas gastrointestinales. Como no hay volumen, el gasto cae. El gasto cae porque no hay volumen, el corazón no se llena bien y si no se llena bien, el gasto cae, ¿no? En compensación, ¿quién aumenta? La resistencia, porque hay una vasoconstricción. Si el gasto cae, la resistencia aumenta. Este es el mecanismo compensatorio. Y miren, acá no hay congestión. La presión capilar pulmonar, la presión venosa central, están normales. Por eso les van a hablar de shock con piel fría, pero no hay crépitos, no hay crépitos pulmonares. Si te dicen piel fría con crépitos, shock cardiogénico. Piel fría sin crépitos, shock hipovolémico. Piel caliente, ese ya es el shock distributivo. ¿Ya, doctores? Muy bien. Entonces, en el shock hipovolémico no hay volumen, falla el contenido, ¿no? Y cuando un paciente hace shock hipovolémico, cuando pierde el 30% de su volémico. Más del 30% de su volémico. Ahí hace shock hipovolémico, ¿no? Causa más frecuente en adultos, paciente politraumatizado. Ese paciente politraumatizado que tiene lesión de vísceras, ¿no es cierto? Hace shock hipovolémico, ¿no? Esa es la causa más frecuente. Tienen luego la hemorragia digestiva. Las pérdidas gastrointestinales, diarrea, vómitos, por eso es el más frecuente en pediatría. O las pérdidas de tercer espacio, tipo pancreatitis aguda, tipo obstrucción intestinal, hacen pérdida por tercer espacio. Y eso también puede llevar a una deshidratación severa y a un shock hipovolémico, ¿ya? O sea, ahí tienen la clasificación desde el punto de vista fisiopatológico. En sepsis, ¿no es cierto? Que hemos dicho es la causa más frecuente de shock distributivo. Hay que precisar algunos conceptos. El concepto actual es sepsis y shock séptico. Ya no hay sepsis severa, ¿correcto? Simplemente sepsis y shock séptico. Entonces, ¿qué viene a ser la sepsis? Un foco infeccioso que va a producir falla de órgano. ¿Ya? Va a producir falla de órgano. Entonces, ¿cuál es el foco infeccioso que produce más? Sepsis, el foco pulmonar, las neumonías intrahospitalarias. Luego tienes el foco urinario, la infección de sitio operatorio. Son las causas más frecuentes de infección que se vuelven generalizadas, sistémicas. Y van a producir falla de órgano. La cabeza tiene los gran positivos. Luego están los gran negativos. Luego los anaerobios. Y luego los hongos como causas de sepsis, ¿no? En ese momento. Gran positivos, gran negativos. Anaerobios, hongos. Foco pulmonar, la causa más frecuente como foco infeccioso para sepsis. Excepto en la gestante. Si te dicen en la gestante cuál es la causa más frecuente de sepsis, el foco urinario. O sea, vacilos, gran negativos. Para la falla de órgano utilizamos los criterios de SOFA. Los criterios de SOFA. Los criterios de SOFA te evalúan la falla de órgano en sepsis. Donde tiene seis parámetros, ¿no? La falla neurológica, que se evalúa con el glasgo. Cae el glasgo. La falla hepática, con el aumento de bilirrubina, aumento de transaminazas. La falla pulmonar, con la caída del PAFI, presión arterial de oxígeno sobre FIO2. Falla hemodinámica, con la caída de la presión arterial sistólica. Falla renal, con el aumento de creatinina, oliguria. Falla hematológica, con la caída de plaquetas. Plaquetopenia. Es un dato de sepsis. Entonces, ahí están los seis parámetros que te evalúan la falla de órgano según los criterios de SOFA. Los criterios de SIRS ya son antiguos. Por eso no lo menciono. Los que se utilizan actualmente, porque son prácticos, vienen a ser los criterios de SOFA. La mayor o igual a dos puntos, en estas alteraciones, nos habla de falla de órgano y por lo tanto debemos, frente a un foco infeccioso, actuar como una sepsis. ¿No es cierto? Muy bien. Por ahí van a escuchar el CUITSOFA, que es el test rápido. El CUITSOFA nos habla de solo parámetros clínicos que evalúan la falla de órgano y lo podemos utilizar a la cabecera del paciente. Mide la frecuencia respiratoria, la presión arterial sistólica y el glasgo. Entonces, antes de aplicar el SOFA, puedes aplicar el sensible, que es el CUITSOFA. Entonces nos dice, falla respiratoria más de 22, frecuencia respiratoria, perdón, más de 22, presión arterial sistólica menos de 100, glasgo menos de 15. Si tienes dos alteraciones de estas tres, entonces probable falla de órgano. Y luego recién pasas a los criterios de SOFA, que ya no solo tiene parámetros clínicos, sino tiene parámetros de laboratorio. Como estamos viendo, PAFI, creatinina, plaquetas, transaminasas, bilirubina. Y con eso lleva a lugar la falla de órgano según los criterios de SOFA. Entonces, el CUITSOFA nace como un test rápido, porque solo tiene parámetros clínicos. Luego ya, como tienes a disposición laboratorio, los resultados, aplicas el SOFA. Muy bien. Y la característica de un paciente en sepsis, chicos, recuerden, es que responde a la fluidoterapia, que es la primera medida. Hay que pasarle oxígeno, hay que pasarle fluidos y el paciente responde. ¿Correcto? El paciente responde. ¿Estamos bien? Eso entonces debes acordarte. En cambio, si te dicen que no responde a fluidos y sí a vasopresores, es ese shock séptico. Cuando no responde a fluidos, pero sí a vasopresores. El lactato está aumentado. Eso ya viene a ser el shock séptico. Recuerden que sepsis tiene una mortalidad del 10% y shock séptico tiene una mortalidad del 40%. Pero la característica es esta. Que sepsis responde a fluido y shock séptico es refractario a la fluidoterapia. Y vamos a hacer uso de los vasopresores. El de elección, la norepinefrina, que tiene mayor selectividad por los receptores alfa-1, que van a ser vasoconstricción. Porque el problema en sepsis, habíamos dicho, es que hay una vasodilatación generalizada. Entonces, ¿cómo combatimos eso? Con un vasopresor selectivo de los receptores alfa-1 adrenérgicos, que viene a ser la norepinefrina. Es el vasopresor de elección en sepsis. ¿Estamos? Muy bien, si ya no responde a fluidos, ya no responde a vasopresores, ese es el shock séptico refractario. ¿Verdad? Shock séptico refractario, que va a llevar, obviamente, a la falla multiorgánica y a la muerte del paciente. ¿No? Luego tienen acá el shock hemorrágico, según la TLS, en 4 grados. Paciente politraumatizado, ¿no? En grado 1, paciente está estable. En frecuencia, presión normal. Grado 2, ya hay taquicardia. Pero la presión está normal. Ahí el paciente está ansioso. Grado 3, ya se choca. Porque hay taquicardia con hipotensión. Pero el paciente está confuso, confuso, desorientado. Y grado 4, ya está taquicárdico, hipotensión, y está letárgico, en coma. Eso ya es grado 4. Entonces, recuerden que a partir del grado 3, miren ya cuánto perdió, más del 30% de su bolemia. Por eso se choca. Por eso hace hipotensión. Porque ya pierde más del 30% de su bolemia. ¿Ya? Esa es la clasificación, recuerden, del shock hemorrágico en paciente politraumatizado. Diferencia en los grados. Obviamente acá la conducta va a ser cristaloides, fluidoterapia, rápidamente, ¿no? Uno a dos litros a chorro, ¿no? Por vía periférica. Hay que colocarle sus catéteres, pasarle volumen. Cuando es grave ya pasarle paquete globular. A partir del grado 3, grado 4, ya le pasamos paquete globular al paciente. ¿Ya? Como vamos a ver. La llamada triada mortal del shock hemorrágico es cuando el paciente hace acidosis metabólica, hace hipotermia y coagulopatía. ¿Ya? Esa es la llamada triada mortal del shock hemorrágico. Repito, acidosis metabólica, hipotermia y coagulopatía. Triada mortal del shock hemorrágico. Luego tenemos por acá la anafilaxia, que produce shock distributivo, ¿no es cierto? Acuérdate, igual que la sepsis. Pero acá hablamos de un cuadro alérgico grave. Tiene un inicio súbito en el cual hay afectación de piel o mucosas, más falla de órgano. Ese es el dato de la anafilaxia, ¿no? Que hay compromiso de piel o mucosas con un cuadro alérgico. Pero, ¿por qué grave? Porque empieza a ser falla de órgano disnea, hipotensión, síncope, relajación de esfínteres. Entonces, cuando un cuadro alérgico ya empieza a producir falla cardiorrespiratoria, ahí hablamos de una anafilaxia, que es la reacción alérgica grave. ¿Cuál es el fármaco de elección? La adrenalina, la epinefrina, que viene en ampollas de un miligramo sobre un mililitro. Le colocamos casi media ampolla al adulto, ¿no? Por vía subcutánea o la delección intramuscular. Pero la más utilizada es la subcutánea porque es más fácil de colocar que la intramuscular. Entonces, recuerden que la intramuscular se coloca en la parte anterolateral del muslo, ¿no? En el miembro inferior. Entonces, ¿cuánto le colocamos? En una dilución de uno sobre mil, le colocamos en el adulto de 0.3 a 0.5 miligramos. O sea, casi media ampollita. En el lactante, 0.01 miligramo por kilo de peso. En el lactante, ¿no? Le colocamos entonces por vía intramuscular o vía subcutánea. Y si no hay respuesta, podemos utilizar la vía endovenosa. Pero tenemos que diluir, ¿correcto? Diluir con cloruro de sodio. Entonces, le agregas 9 mililitros de cloruro de sodio. Y con eso llevas a una dilución de 1 sobre 10 mil. Aquí el concepto que debes recordar es que cuando utilizas la vía endovenosa, tienes que, ¿no es cierto? Tienes que diluir, ¿ya? Cuando utilizas la vía endovenosa. Tienes que diluir, ¿estamos? Muy bien. Luego tienes por acá, ¿no es cierto? El tratamiento. El tratamiento ya vamos a ver de manera general y luego el específico de acuerdo al tipo de shock. El objetivo en un paciente con shock es esto, ¿no? Darle soporte hemodinámico, darle oxígeno y reversión de la falla de oro. En el soporte hemodinámico es importante recordar los objetivos que debemos llevar en el paciente, ¿no? Una presión arterial media más de 65, ese es el objetivo. Una presión arterial media. Recuerden, la presión arterial media evalúa mejor que la presión sistólica y la presión diastólica la perfusión de los tejidos. ¿Ya? Entonces recuerden, ¿cómo se calcula la presión arterial media? Restas la sistólica menos la diastólica, lo divides entre 3 y le sumas la diastólica. ¿Ya? Entonces restas la sistólica sobre la diastólica entre 3 y le sumas la presión diastólica. Así se calcula la presión arterial media. Más de 65, ese es el objetivo. Que no haya congestión pulmonar, que la presión capilar pulmonar medida por catéteres de Sons-Gans de 15 a 18, eso es normal. Acá faltó, ¿no es cierto?, el índice cardíaco. Ahí está el índice cardíaco, se calcula, recuerden, como el gasto cardíaco sobre la superficie corporal total. Ese es el índice cardíaco, gasto sobre la superficie corporal. Más de 2.2 quiere decir que hay buena perfusión. Oxígeno, la hemoglobina debe estar más de 10, dar el soporte ventilatorio. Y reversión del órgano debe haber aclaramiento del lactato, ¿no? El lactato debe bajar. El gasto urinario, muy importante, es un dato en sepsis sobre todo de que se está logrando el objetivo, revertir la falla de órgano, ¿no? Entonces una diuresis más de 0.5 mililitros por kilo por hora en adulto o más de 1 mililitro por kilo por hora en niños es un dato de buen pronóstico, ¿no? O reversión de la encefalopatía. Muy bien, entonces estos son los objetivos que debemos conseguir, ¿no? En el tratamiento ya específico tenemos el shock hipovolémico, fluidoterapia y el cristaloide de elección, el bueno, barato, disponible, cloruro de sodio, ¿no es cierto? Al 0.9% le pasamos a chorro. Le podemos pasar 1, 2 litros a chorro o le puedes pasar 10 a 20 mililitros en bolo por kilo de peso. 10 a 20 mililitros por kilo de peso o 1 o 2 litros a chorro. Cuando la hemoglobina está a menos de 7 hay que pasarle paquete globular, cuando está a menos de 7. Si es de alto riesgo, transfundimos cuando la hemoglobina es menos de 9. Cuando la hemoglobina es menos de 9 pasamos paquete globular en pacientes de alto riesgo. Paciente con cardiopatía isquémica, paciente con accidente cerebrovascular, paciente con falla cardíaca. Esos son los pacientes llamados de alto riesgo. Entonces cuando el paciente es de bajo riesgo, que son la mayoría, no tiene ninguna comorbilidad, a ese paciente le pasamos paquete globular cuando es menos de 7. ¿Qué es la mayoría? Bajo riesgo. Si es de alto riesgo, le pasamos paquete cuando la hemoglobina es menos de 9. ¿Qué es de alto riesgo? Cardiopatía isquémica, ACV, falla cardíaca, eso es alto riesgo. Muy bien, entonces le pasamos fluidos, paquete globular, se altera el perfil de coagulación, plasma fresco congelado, transfundimos plaquetas si el paciente está tomando aspirina o tiene plaquetas menos de 50.000. Cuando las plaquetas están menos de 50.000 hay que transfundir también plaquetas. En el shock cardiogénico los sinotrópicos positivos, ¿no? Son los de elección. Tenemos la norepinefrina como primera línea, la dobutamina, la dopamina. Estos sinotrópicos son los que se dan en shock cardiogénico. Y luego el manejo específico, ¿no? Si el paciente ha hecho un infarto y ha hecho shock cardiogénico, obviamente lo que le tienes que ofrecer rápidamente en los primeros 120 minutos es la angioplastía coronaria transpecutánea. Tenemos que colocar este para revertir esa hipoperfusión al miocardio. Pero para levantar la función cardíaca utilizamos sinotrópicos positivos, ¿no? Obstructivo, tratar la etiología. Si es un taponamiento, pericardioséntesis. Si es una motora tensión, una toracostomía, un drenaje. Le colocamos un tubo de drenaje o una aguja, ¿no? En el segundo espacio para rápidamente drenar lo que viene a ser en el neumotor a esa tensión. Que está produciendo descompensación hemodinámica. En el shock distributivo tenemos la fluidoterapia, ¿ya? La fluidoterapia. También como tratamiento de primera línea. Le pasamos un volumen de 30 mililitros por kilo de peso en las primeras tres horas. Hasta que la diurisis sea más de 0.5 mililitros por kilo por hora. ¿Ya? Entonces pasa, miren, más volumen que el shock hipovolemico en el shock distributivo. 30 mililitros por kilo de peso. También el fluido de elección es el cristaloide, cloruro de sodio al 0.9%. Dentro de la hora del diagnóstico, o sea, de forma inmediata he hecho el diagnóstico de sepsis. En el caso de sepsis le pasamos rápidamente a antibióticos, ¿ya? Antibióticos. Y cuando no hay respuesta a los fluidos, recuerden, antibióticos de amplio espectro, ¿no? Y cuando no hay respuesta a los fluidos, recuerden, el uso de vasopresores. Y en sepsis el vasopresor de elección es la norepinefrina, ¿no? En anafilaxia el vasopresor de elección es la adrenalina. En cambio en sepsis es la norepinefrina. Recuerden que la norepinefrina tiene más selectividad por los receptores alfa-1 de los vasos que beta-1 del corazón. En cambio la adrenalina es al revés, ¿no? Es un vasopresor que tiene mayor selectividad por el beta-1 que el alfa-1. Si podemos utilizar norepinefrina, también se puede utilizar dobutamina, epinefrina, en caso no haya norepinefrina. Pero la norepinefrina es la de elección, ¿ya? Si en caso el paciente tiene arritmias, hay que dar fenilefrina. ¿Por qué? Porque la fenilefrina, recuérdate que solo tiene selectividad por los receptores alfa y no beta. Entonces no te va a producir taquicardia. La norepinefrina te hace vasoconstricción, te aumenta la resistencia, te aumenta la presión. Pero también te estimula los beta-1, produciendo taquicardia. Entonces si el paciente tiene arritmias, eso no es pertinente. Por eso utilizamos en esos casos la fenilefrina, que solo tiene selectividad por los receptores alfa-1 y no por los beta.